...el público de Sicario, muy bendecida, muy contenta de cómo la gente me ha aplaudido, me han recibido con muchísimo cariño y sobre todo agradecida contigo por invitarme a este día. Bueno, pues aquí los dejo con Alex, recuerd que piense en hacerse donante y salvar vidas. Alex. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!